¿Cómo haces eso, güey? Sí, carnal, muchas gracias, eh. Agarren, güey, yo los picho. Muchas gracias, güey. Voy a agarrar otros, ¿sí? ¿Otros? Arre. No, yo sí estoy bien, eh, muchas gracias, güey. Sí, güey. No, sí, muchas gracias. Ahí van unos para mi jefa. Eh, ya no... Cabrón. ¿Pero por qué para tu jefa, güey? Pues, vas a pichar, ¿no? Sí, güey, pero ya llevas dos, cabrón. O sea, pero... Arre, arre. Arre, gracias, güey. Qué tan barato, güey, qué pedo con este, güey. Arre, cámara, 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 cámara. No mames. ¿Van seis, carnal? Trae otras dos cajas, güey. Eh, güey. Este... ¿Qué chinga, qué, güey? ¿Vos vas a pichar? Picha. ¿Y tú te los pago? ¿No me has pago lo de la otra vez, güey? ¿Qué los pago? Uno si quieres, otros. Es que, pa' mi morra. ¿Pa' tu morra, güey? Fíjate, yo estoy bien con uno, güey. Eso ya no, güey. Sí, güey. O sea, pues, que está diciendo que va a pichar. Vas a pichar. Sí, pero no mames, güey. No seas aprovechado, güey. No, no, no. No seas aprovechado. No, está bien, güey. No seas aprovechar. Está bien, güey. Está bien, güey. Aprovechar la situación. Es muy diferente de aprovechar. Oye, güey. Es con un chingo, güey. Sí, ya. ¿Qué pasa, güey? Pues, que también, pa' qué dices que te invitas, güey. Mira, güey. Mira, está a mitad de precio este quince ventilador. No mames. Un ventilador, cabrón. Es que me da calor a veces en la noche. Güey, lo desconectaste de allá, güey. ¿No lo venden? Es de aquí, güey. Es de aquí, güey. No lo puedes llevar. No, no. El ventilador no, güey. O si no, ahí en el Electra creo que venden ahí el ventilador. Sí, no, no. Pero nomás son los pares de tenis, güey. O sea, no es a comprar tenis, güey. El ventilador aparte es de aquí, güey. Pero, o sea, por eso. Ahorita nos pasamos a Electra o cómo. Sí, no, caral. Es que, güey, siempre te pasas de verga, güey. Pero, ¿por qué? Mira, ya llevas cuatro pares tú solo, cabrón. O sea, pero vas a pichar, ¿no? Pues, sí, güey. Pero es que no manches, güey. O sea, pero luego. No abuses, güey. Ey, deja el ventilador ahí, güey. Es de aquí, güey. Vamos a meter en pedo. Es que me está diciendo que va a pichar. Sí, pero el ventilador no es de aquí, güey. No abusa, güey. Déjalo en su lugar. O sea, pero pregunta, pregunta si lo venden. Si no, ahorita vamos a Electra. ¿Compramos una crédito? No mames. Yo no te lo voy a pagar, güey. Ah, no. No, yo te lo hago lo que. Él está pichando aquí en la tienda de los tenis, güey. O sea, este ventilador es de aquí en la tienda. Sí, déjalo. Déjalo ahí. No se lo pueden llevar, güey. No, está bien. Es que, güey, se pasa de bien. ¿Ve a cobrar, güey, por favor? ¿Ustedes están bien con esto, güey? No, pues, güey. Ya no, con estos ahí, pues. No, no, no. ¿Qué? Llévatelo para allá, güey. No, no, no te pases de pichar. No, no te pases de pendejo, mijo. No, sí, güey. Si te estás pasando, güey. Te llevas un chingo de piso, güey. Es que no es abuso, güey. Abuso es abusar. Yo no estoy abusando, cabrón. ¿Qué estás haciendo, pues? Abusando. Pues, no, que no. No, ¿sabes qué, güey? No te vas a pichar nada. Ah, no, mami. No te vas a pichar nada, güey. No te vas a pichar nada. No te vas a pichar nada, güey. No, es que también te estás pasando, güey. No quieres pa'l vecino, güey, también. También llévatelo, güey. Ah, pues, si vas a pichar, güey. Yo me llevo pa'l vecino también, güey. No, 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 me salió. Eso no se hace, güey. No, no, está bien, güey. Estoy yendo bien. No, está bien. ¿Qué ventilador? ¿Cuántos veces el ventilador, parra? ¿Cuál secreto, güey?